¡Míralo, cántalo! ¡Como ya para el mundo! Tú eres culpable porque has matado poquito a poco un amor tan fiel Desde ese día que sufre todo Que me compartes con alguien más Sentí deseos poder pasarte por un amante y pagarte igual Con todo el alma yo te adoré Pedí mi vida Pero ya me cansé de tus mentiras Hasta ya se acabó esta cruel pesadilla Hasta ya se acabó esta falsa ilusión Hasta ya se acabó esta horrible aventura Pedí mi vida Junto a ti De amargura y dolor Desde ese día que sufre todo Con quien me compartes con alguien más Sentí deseos que reemplazarte por un amante y pagarte igual Con todo el alma yo te adoré Pedí mi vida Pero ya me cansé de tus mentiras Hasta ya se acabó esta cruel pesadilla Hasta ya se acabó esta falsa ilusión Más allá se acabó esta horrible aventura 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 Un viaje bello y fascinante por la vida Tengo que encontrar un sentimiento de verdad Un corazón que sepa amar Que se merezca mi cariño y mi alegría Busco un corazón sincero y firme Para realizar mis fantasías Que se entregue a mí completamente Que me haga feliz día tras día Busco un corazón sentimental Que a mí me sepa valorar Que me tuviste beso a beso Busco un corazón franco y leal Que no me vaya a traicionar Que no me come como fuego Mami, mami, esta noche Me quedo con la música romántica Tengo que admitir que no es tan fácil conseguir Alguien en quien poder confiar Alguien que tenga en su interior Tantas virtudes No hay ningún afán Disfrutaré mi libertad Tanto y temprano llegará Y mientras tanto escucharé solicitudes Busco un corazón sincero y firme Para realizar mis fantasías Que se entregue a mí completamente Que me haga feliz día tras día Busco un corazón sentimental Que a mí me sepa valorar Que me conquiste beso a beso Busco un corazón franco y leal Que no me vaya a traicionar Que no me tome como fuego Busco un corazón muy especial Que sea distinto a los demás Que piense en mí cuando esté lejos Busco un corazón y la verdad Sé que es difícil de encontrar No tengo prisa Yo lo espero Busco un corazón sentimental Que a mí me sepa valorar Que me conquiste beso a beso Busco un corazón franco y leal Que no me vaya a traicionar Que no me tome como fuego Llegó la mejor oportunidad Para dar a mamá el mejor descanso Con el Hot Sale Dormiluna Visita nuestros puntos de venta A nivel nacional Y lleva la mejor calidad Al mejor precio Colchones Dormiluna Calidad como ninguna Jefecito, se nos acabó el programa Mejor cerremos con el último tema Claro, cerremos con su tema Como un picaflor Raúl Santi Y nos vemos en ocho días Con mucho ¡Estusiasmo! ¡Pajarito! ¡Vuela, vuela, vuela, pajarito! ¡Mami, mami! ¡Aquí vamos! ¡Vuela, vuela, 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 v Yo no vuelvo, nunca, nunca, a entregarme a una persona totalmente, al comienzo, no desvejo, la vida es todo ordenosa y a poco tiempo el amor se va. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Mi público romántico! ¡Mi público romántico!